Mientras tanto, en Palacio Nacional, a 11 días de viajar a la Casa Blanca para reunirse con el mandatario estadounidense Joe Biden, el presidente López Obrador adelantó que se suscribirán acuerdos muy importantes para ambas naciones. Dijo que previo al encuentro hay un muy buen ambiente y una relación de respeto entre ambos gobiernos y sus líderes. Es una relación política y es una relación entre gobiernos que tenemos que actuar de manera responsable en beneficio de nuestros pueblos, pero también es una relación de simpatía. El presidente Biden nunca ha ofendido al pueblo de México y eso se reconoce. Y es un buen tiempo, un buen momento, porque nos necesitamos, es importante unirnos en beneficio de nuestros pueblos.